¡Vete a jugar con mi hija! ¡Vete a jugar con mi hija! ¡Gracias! ¡Ándale! ¡Otra vez juega! ¡Ándale! ¡Ves a la vez! ¡Ves a la vez! ¡Deje ya tu camas arriba! ¡Otra vez! ¡Ve a chiriones! ¿Qué te lo daría, eh? ¡Hazte para allá para que salgas bien! ¡Sí! ¡Para que no te haya más grandes! ¿Qué te hagas en un post? ¡Te voy a enseñar el video! ¡Te voy a enseñar el video! ¡Vete para allá! ¿Tú querías? ¿Tú querías? ¿Pero tú diste también? ¿Tú querías? ¡Vas que otra vez! ¿Pero qué para las mamás? ¡Vas que va a parar! ¿O puede ser otra cosa? ¿Y hacer como de corto el básico? ¡No! 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 Gracias por ver el video.